... Muy buenas noches y bienvenidos a El Costal, esto es Interalmería Televisión y aquí empezamos hasta ahora a las 9 y 36 minutos estamos en directo para acompañarles durante una hora y hablarles de la actualidad de nuestras hermandades y cofradías vamos a hacer un repaso a lo que ha dado de sí estos días atrás y sobre todo vamos a tener agenda, vamos a hablar de la hermandad de coronación y de esa junta gestora que se ha creado para dirigir a la hermandad en estos meses en los que nos encontramos y vamos también a hacer, como le digo, un repaso a lo que ha acontecido y a lo que va a acontecer porque además hablaremos del Rocío, que mañana hay un día importante mañana es el Día de la Candelaria y mañana la hermandad de Rocío tiene un evento, tiene una actividad un culto al que nos va a invitar dentro de un instante pero si les parece vamos a empezar ya, saludo y presento a Isa Fernández, muy buenas tardes, buenas noches no hay día que no me equivoque, por favor, mal empezamos no empezamos bien porque el día que me los saludes bien de primera ya me preocuparé hoy te voy a robar un segundito así, empezando nada más empezar? nada más empezar y voy a hacer como este que cuando lo entrevistan por la calle dice y aprovecho para saludar a mi madre y a mi padre bueno pues yo voy a saludar a todas esas personas que cuando voy por la calle y no son pocas siempre me comentan, oye que vemos el programa, que nos gusta, oye que nos gustan los comentarios, no sé qué bueno pues siempre es de agradecernos y hoy quería empezar el programa saludando a toda esa gente que nos ve saludados además de los tres, la que triunfa en las redes es ella, en la red y en la calle es Isa Jorge Ponce, buenas noches muy buenas noches Alfredo bienvenido que largo estos 15 días sin programa, menos mal que estamos aquí ya te imaginas, te imaginas que no lo hubiésemos visto hasta el domingo de Ramos menos mal que tenemos el costal para hacer el rodaje, no? hombre desde la pre cuaresma hasta el post semana santa que luego vendrá efectivamente, efectivamente, bueno tenemos muchas cosas de las que hablar ¿a ti te paran por la calle también? yo prefiero que no me pare por si acaso a él le mandan whatsapp, a él le mandan whatsapp yo todo son cosas buenas, eh? sí, ¿no? sí bueno vamos a comenzar haciendo ese repaso que les decía a lo acontecido estos días atrás como bien decía Jorge, llevamos 15 días sin vernos, por cuestiones técnicas no pudimos estar el jueves pasado y han pasado cosas en la semana santa almería, en las hermandades y cofradía de almería él se encargó, verdad que se dice, de recordarnos que teníamos una cita hace un par de domingos en Viator, en ese certamen de música de la cena y tenemos que ver imágenes de ese certamen así es, yo venía pensando cuando acabó el certamen y iba a mi casa lo bonita que Almería, que cuando tú le preguntabas a alguien de la hermandad que qué tal había ido te decían, el problema es que ha hecho mucho calor un 21 de enero pero bueno, fue un éxito de gente, se repartieron 600 entradas hubo alrededor de otros 600 músicos hubo más de 50 voluntarios de la hermandad o sea, se juntaron 1300 personas en Viator se recaudaron, que era lo importante, más de 2000 kilos de alimento el dinero que se recaudó en el Ambigus también fue para Cáritas o sea, fue un éxito rotundo Estamos viendo imágenes del certamen, cortesía de la hermandad Santa Cena que nos ha editado un resumen para que ustedes lo puedan ver y para que nosotros lo podamos comentar imágenes de ese pasacalles que también dio ambiente y creó ese clima cofrade en las calles de Viator ese día y que estamos viendo Bueno, hay que alabar también, ¿no? esa pequeña queja al buen tiempo que permitió disfrutar de ese pasacalles que con un día menos apropiado quizás hubiera... no hubiera invitado a tanto y sobre todo esto que comentaba Jorge había un Ambigus con calorcito apetece cerveza y si esto fue para Cáritas pues benditas cervezas que se vendieron ese día, ¿no? Sí, y luego ya en el aspecto más puramente del certamen hay que destacar el nivel que presentaron las siete bandas porque algunas las esperaban pero otras sorprendieron un nivel, ahora que estamos todavía a tres meses o dos meses de Semana Santa un nivel altísimo de todas las agrupaciones Un escaparate este para las bandas porque siempre hay bandas que necesitan tener un sitio donde hacerse ver y hacerse conocer desde luego muchas de las que vinieron aquí eran de sobremanera conocidas pero otras seguro que le vino muy bien y aunque estemos ya tan cerca y a la vez tan lejos para las bandas es verdad que ahora empieza todo un tour de certámenes hasta que llegue Semana Santa imparable así que creo que también las pillamos en muy buen momento No creo yo que los cofrades nos quejemos de que haya certámenes en abundancia, ¿no? Siempre son pocos Siempre son pocos, no nos vamos a quejar ni del tiempo que luego nos pasamos un mes antes mirando el programa de... Y Máximi ahora que parece ser que hay una afición especial a la música cofrade, a las bandas, ¿no? Hay una afición muy grande a la banda y se traduce en una de las manifestaciones que tiene en el gran número de componentes que tienen el gran número de bandas que hay que encontramos solo en la provincia encontramos a lo mejor una decena de bandas y cada una de ellas con un número importante de componentes De hecho es una de las características que parece que viene en la carta de presentación de las cartas, ¿no? Ya de las bandas Cuando hablamos de bandas siempre hablamos y el término por tanto componente eso es esencial desde luego la cantidad no dice nada de la calidad pero en muchos casos como podemos comprobar van cogidos de la mano Se cuida el número de componentes se cuida la indumentaria la uniformidad se cuida el repertorio nada comparable a lo que teníamos en Almería hace no muchos años Bueno, por fortuna todo va evolucionando evolucionando favorablemente y el tema de las bandas a lo mejor probablemente sea donde más se haya proyectado esa evolución que ha experimentado Almería en 15, 20 años junto con el número de hermandades que ha crecido mucho en este periodo probablemente la otra gran manifestación de la evolución cofrade almeriense sea el número de bandas y de componentes y la calidad musical de ellas La exigencia que se le pide a las bandas también antes era impensable ver como una hermandad preparaba el repertorio como una de las otras tantas cosas que había que preparar el día de la salida y eso a la vez que exige las bandas tienen que ofrecer Y bandas que no se conforman porque por ejemplo en este certamen se estrenaron varias marchas nuevas compuestas o montadas por estas bandas de música no solamente vamos a lo que ya hay vamos a repetirlo se componen marchas se presentan marchas nuevas Habría que animar a las hermandades también a seguir haciendo ese tipo de eventos evidentemente pero también por ejemplo a recuperar aquel certamen de bandas que se hacía en Almería a nivel nacional y que terminaba con ese primer premio que era tocar en la procesión del entierro eran otros tiempos evidentemente y otras bandas Yo no había nacido Yo sí Bien seguimos con más cultos y más actividades que ha habido estas semanas pasadas nos vamos hasta la hermandad de la Borriquita porque también ha tenido cultos en la iglesia del Espíritu Santo ahí vemos imágenes del interior del templo tenía lugar el solemne triduo en honor a nuestra señora de la paz ahí vemos a su conciliario don Ignacio y vemos la bellísima imagen de nuestra señora de la paz celebraron los días 22, 23 y 24 como decíamos presidida la Eucaristía y por don Ignacio López Román el día 24 tuvo lugar la festividad de nuestra señora de la paz con su función solemne y al término de la Eucaristía tuvo lugar el devoto Besamanos uno de los primeros triduos en esta pre cuaresma que fue protagonizado por esta bellísima imagen señora de la paz si no me equivoco y por hacer una pequeña alusión que nada aporta a esto de los tres que ya llevamos cultos de las hermandades dos son de las primeras de las del domingo de Ramos parece que nos ponemos también un poco en orden para esto de empezar a calentar motores con los cultos de nuestras hermandades además concretamente esta hermandad la de la borriguita es una hermandad que desborda alegría porque es el principio el principio de la semana a mí por ejemplo me encanta levantarme el domingo de Ramos por la mañana ponerme el traje irme a buscarla la borriguita es por donde viene la cruz de guía una hermandad que transmite muchísima alegría creo que daría para un programa hablar de lo que es la mañana del domingo de Ramos para muchos desde luego porque cada uno con sus tradiciones sus rituales y desde luego que si hay algo que podría decir uno respecto al domingo de Ramos por la mañana es eso alegría ilusión bueno se podría sumar hasta nervios niños cantera futuro efectivamente bueno eso ocurría en la iglesia del Espíritu Santo y nos trasladamos ahora a la santa y apostólica iglesia catedral porque ahí también tuvimos cultos esta semana pasada y además tuvimos el pregón el primero de los pregones si no me equivoco el pregón de la hermandad de prendimiento ahí tenemos imágenes del interior de la catedral y vemos pues al pregonero sentado en la presidencia junto con el flamante nuevo hermano mayor de prendimiento Manuel Martínez que estaba escoltado por el conciliario y por la presidenta de la agrupación Triduo y pregón que también nos recuerda pues ahí tenemos al pregonero a José María Campos que nos recuerda que esto está a la vuelta de la esquina además a mí concretamente me han hablado estupendamente del pregón no pude estar por problema de agenda pero me han hablado maravillas del pregón de José María Campos hombre cuando tú a una persona cuando ya la ves delante de un paso casi que te ofrece un permitirme la expresión un mini pregón en cada llamada al martillo creo que uno tiene las expectativas muy altas cuando va a escucharlo en un discurrir de palabras como es un pregón de una hermandad y por desgracia tampoco pude estar pero las informaciones que me han llegado es igual una categoría sublime y como suele acostumbrarnos también José María es una persona que hablando ya normalmente ya te cautiva porque tiene un verbo bonito pues ya en el púlpito y dirigiéndose a los fieles en este pregón pues evidentemente no defraudó a nadie y mucho menos a quienes lo eligieron para este acto tan significativo de la hermandad y la capilla como siempre llena de gente prendimiento de una hermandad que tiene la virtud de que se vuelca en su acto yo he estado no pude estar en el pregón pero sí que estuve en uno de los días del triduo al prendimiento precisamente se le hicieron las entregas de las tapas al pregonero y he de decir que en los cultos también fue muchísima la afluencia de gente tanto así que casi a punto de empezar la santa misa había gente todavía que iba buscando sillas por la catedral para poder tomar asiento y participar de la eucaristía así que no solo en esto del pregón sino también en los actos religiosos de la hermandad el prendimiento es una hermandad que sabe llamar a sus hermanos y ellos responder José María Campos pronunciando el pregón de la hermandad de prendimiento en la capilla de la catedral y nos trasladamos de nuevo del lugar no muy lejos de donde se produjo este pregón en la plaza vieja de Almería en el centro de interpretación patrimonial un edificio bonito para visitar y para conocer la historia y el patrimonio de Almería se inauguraba el pasado lunes la exposición de fotografía y pintura los concursos de fotografía y pintura organizados por la agrupación de Cofradías que dieron lugar al cartel que ya vimos en su presentación una exposición que se puede visitar hasta el próximo día 12 de febrero que se puede visitar de martes a domingo por la mañana de 10 y media a 1 y media y los viernes y los sábados por la tarde de 5 a 8 un lugar magnífico céntrico que huele a a Semana Santa huele a Cofrades hombre es una cita totalmente ineludible es la ocasión que tenemos de poder ver porque a todos nos gusta ver y siempre se nos hacen muy cortos y aquí hay una variedad y una extensión nadie se va a quedar primero sin ver fotos de sus Cofradías o imágenes y luego son de una calidad recordemos que muchas de ellas pues son presentadas a concurso ¿todas? todas de hecho exactamente bueno y que esta exposición de pintura y fotografía no deja de enriquecer la Semana Santa de Almería y con ella Almería como ciudad y como atractivo pues todos están a tiempo de visitar esta exposición como digo hasta el 12 de febrero en la Plaza Vieja en el Centro de Interpretación Patrimonial concretamente en la Sala Jairán donde están expuestas estas fotografías y también las pinturas conocimos la pintura ganadora del concurso la que ilustra el cartel de este año pero hay más pinturas que también podemos ver en esta exposición no se puede ver ahí es que nada también es que será la foto de los horarios de esta Semana Santa que todavía hablábamos el otro día que no se había hecho pública pero ya todos los almerienses sí que podrán verla en esta exposición pues les invitamos desde aquí que acudan a esta exposición organizada por la Grupación de Cofradías como digo en la Sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial en la Plaza Vieja en la Plaza de la Constitución y comienzan a presentarse los carteles de nuestras hermandades el pasado fin de semana tuvo lugar la presentación del cartel de la hermandad del Camino su hermano mayor estuvo perdón su capataz estuvo con nosotros hace un par de jueves y el pasado fin de semana se presentaba este que es el cartel anunciador del sábado de Pasión el próximo 24 de marzo veremos esta estampa en la calle pero mientras esta fotografía nos recuerda que ya queda menos para ver de nuevo el camino en la calle y corregirme si me equivoco pero creo que es el primer cartel que ve la luz yo creo que es el primero si, si, sin duda este año es el primero el de la primera el primer año de esta hermandad aprovecha y toma la delantera al resto en el tema de la cartelería por cierto que la hermandad ha hecho un llamamiento a través de redes sociales que ahora hablaremos de eso de las redes sociales ha hecho un llamamiento solicitando costaleros para poder sacar el paso en Semana Santa así que desde aquí nos sumamos esa petición a esa solicitud y si queréis echar una mano pues la hermandad del camino se está esperando costaleros y costaleras si, nosotros ampliamos esa invitación y a todos los vecinos que se acerquen a la hermandad porque probablemente se necesiten mano y pasen un buen rato y bueno además es un reto curioso y un reto importante porque ya nos confesó el capatá que él si tiene intención de bajar al centro en un futuro no muy lejano entonces hay que animarse hay que animarse no se negó el hombre no se negó el Ernesto y él está dispuesto ahora falta la materia prima falta esos hombres y mujeres que echen una mano y arrimen el hombro para poder llegar hasta el centro bueno decíamos que hoy vamos a hablar también de las redes sociales hemos puesto en marcha un nuevo canal de comunicación que es nuestra cuenta de Twitter el costal el costal barra baja tv ajá ahí nos podéis hacer llegar vuestros comentarios vuestros en fin vuestros deseos de cómo queréis que hagamos el programa de esos temas que queréis que toquemos en él o bien mandarnos fotografías de vuestras hermandades de vuestro día a día cofrade en fin que lo uséis y sobre todo que participéis en el programa a través de él que Isa tiene muchas ganas sí por supuesto yo es que creo que la interactividad es algo de la que se ha beneficiado todos luego siempre decimos que hay un montón de cosas que hacer y de las que no nos hemos enterado sin mucha publicidad poca publicidad independientemente no hace falta como algunos ponían al Twitter tienen que ser las hermandades no cualquier cofrade de a pie oye pues me he enterado que en la hermandad van a hacer un festival gastronómico de postres de Semana Santa pues ya que irá el costal a dar buena cuenta de ellos lo que me vengo a referir sobre todo si es un gastronómico pero que aprovechemos las herramientas que tenemos nosotros ofrecemos una herramienta para que todo el mundo pueda hablar de su hermandad y dar a conocer actos, cultos y demás bueno vivencias que tenga la hermandad que nos las cuenten que ya verá como la contamos los cofrades saben usar bien las redes sociales perfectamente las hermandades tienen una vida social importante la mayoría de ellas son muy activas en redes sociales y es una forma un encuentro una forma de encontrarse los hermanos de las corporaciones intercomunicarse con otras fácil, sencilla y totalmente económica no solamente las hermandades sino los cofrades a título individual crean sus propias cuentas algunas muy seguidas y la verdad es que también muy movidas hay muchas que le dedican un gran esfuerzo y obtienen una gran recompensa son una forma de descentralizar toda la información cofrada de que va surgiendo algunas de las que se puede aprender muchísimo que también está tan de muchos datos históricos bueno bueno pues de aquí os animamos a que participéis en el costal barra baja tv que es nuestra cuenta de twitter también tenemos nuestra página en facebook a través de la cual os informamos de los contenidos del programa pues también podéis hacer las preguntas sugerencias lo que estiméis oportuno vamos a hacer un alto para la publicidad ¿os parece? sí a la vuelta vamos a hablar de dos hermandades una en profundidad la hermandad de coronación está aquí el presidente de su junta gestora y hablaremos también de la hermandad del rocío que tiene actos y cultos este fin de semana no os marchéis hasta ahora